Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que solo hablo de mis experiencias. Hoy hablaré del 4-H o MET, que es un psicodélico que tiene cierta similitud con el LSD, el 2CI... Algo así, algo así. Las ilocibes y esas cosas. A mí me parece que tiene esa cierta similitud en algún aspecto, pero no en otros. Por ejemplo, a mí, primero, no me quita la ansiedad normalmente, o no de la misma manera. Cuando el LSD y las ilocibes y el 2CI, sí. No me cambia tanto el estado mental, o sea, no me genera una ruptura así muy notable que me ponga en otro estado así, de una forma muy clara. Sí que estoy en otro estado, sí que estoy con una conciencia alterada. Alterada, o sea, diferente de lo habitual. Pero, bueno, a nivel visual se parece al LSD, sí, pero para mí es bastante más pobre, ¿eh? No se... no flota tanto la imagen, ni se forman el mismo tipo de patrones. Los colores sí que se nota que son más chillones y así, y un poco de distorsión en las formas, sí, pero bueno. Yo incluso tomando dosis altas tampoco noté ahí una gran, 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 gran cosa. Luego, a nivel... eso. Yo a nivel personal he conseguido alguna cosa con eso, pero no demasiado. Sí que me ha resultado inspirador a la hora de hacer vídeos y así. Me ha hecho más creativo quizás con eso. Y la verdad es que lo veo más como una forma lúdica, digamos, del LSD o de otros psicodélicos. Porque tienes lo divertido, más o menos, sin tener aquello que te rompe la cabeza a veces y que alguna gente no quiere, pero que es lo que yo busco en gran parte. Entonces, quizás, eso, para pasar un rato con alguien o tomarlo con alguien que no quiere romperse mucho la cabeza, pues igual, yo es que no tomo estas drogas solas. Solo. Solo, sí. Yo nunca tomo estas drogas con alguien. Bueno, nunca, no es nunca, pero es muy raro que yo tome LSD con alguien o así. Descubrí algo gracioso con el 4H o net, que es que cuando lo tomo junto con LSD, se me pone una voz de borracho que es la hostia. Y yo que no bebo ni siquiera recuerdo haberme visto con voz de borracho, que supongo la tendría cuando bebí las cinco veces esas que bebí, pero yo me acuerdo de ver un vídeo ahí y decir, ¿pero qué? Pero, se parece que estoy borracho, pavo. Y luego me tengo quedado. Alguna vez que he estado así con alguna amiga, recuerdo haber tomado LSD y después tomar esto, y decir, ya estoy hablando con un borracho, tío. Y sin embargo, si lo tomo solo, no me pasa eso. Es curioso. No mucho más que decir. Tomé el 4H o MIPT, lo probé una vez y no puedo hablar mucho de él. Yo lo que probé me pareció bastante similar a esto, pero si lo tomo más veces ya haré un vídeo sobre él. No mucho más que decir sobre esta sustancia, igual estimulante en términos creativos, igual alteradora de la visión. Con una cierta capacidad para la introspección y la reflexión, pero para nada del nivel del LSD o así. Y que me pone voz de borracho cuando lo mezclo con un LSD. Y que es muy importante. Y que me pone voz de borracho cuando lo mueve.